Cinco años después y una pandemia más tarde. El sentido de la vida desde la perspectiva saludrista. Decíamos en 2018, salud emocional a través de la tabla de gimnasia emocional. Salud social a través de los seis verbos clave de la comunicación. Preguntar, escuchar, empatizar, sintetizar, reforzar, retroalimentar. Y ahora en 2023 decimos la salud como habilidad y además decimos incorporamos dos nuevas dimensiones a la salud. A ese clásico biopsicosocial le añadimos lo ético y lo espiritual. El orden de los factores es clave. Yo decido, yo hago, yo entreno, yo contagio. Y las decisiones éticas acaban dando sentido a una vida. Y diremos en 2024. Bueno, eso mejor os lo cuento en vivo y en directo el próximo 20 de abril. Gracias.